Pues sí, señores, 30 añitos, perdón, 30 añitos ya en la península ibérica, 52 cumplidos, salí con 22, 30 en España y 2 en YouTube. Es casi una vida, si separo la que tuve en Cuba con la que tengo en España. ¿Me arrepiento? No, nunca. Triste, bastante. La tristeza al separarte de la tierra que te vio nacer, del país en el que en gran parte fuiste feliz, excepto por lo que todos sabemos, pues sí, siempre estás presente. A veces se ríe, a veces se llora, muchas veces se recuerda. Unas veces estás arriba, unas veces estás abajo, pero esencialmente se siente uno libre, se siente uno completo en el sentido en el que tu vida puede estar marcada por peores o mejores decisiones, pero por regla general tienes la libertad para tomarlas y no estás censurado constantemente, a veces ni siquiera estás censurado, ni estás vigilado y mucho menos manipulado. Cierto que en los últimos tres años se ha intentado un adoctrinamiento de la sociedad, pero incluso en ese maremágnum turbio del presente gobierno, que si Dios quiere, saldrá del gobierno en estas elecciones que se celebrarán anticipadas en julio, incluso dentro de esa tormenta se vive en libertad. He visto muchas cosas en estos 30 años, he vivido muchas cosas en estos 30 años, he formado una familia, he podido ver lugares, visitar lugares, tocar lugares, que solo conocí mientras leía a Julio Verne, a Emilio Zagari o a Arthur Conan Doyle cuando era joven en Cuba, un niño, y que poco a poco me han ido conformando una visión del mundo diferente a esa visión encorsetada, casi cuadriculada, hermética, en muchos casos, que se tiene de todo lo que hay fuera de Cuba. Empieza sales de Cuba con una mentalidad y el mundo, la vida, concretamente España, un país que adoro, un país del que nos enseñaron a ver como que eran invasores, gente mala, gente cruel, gente incapaz de crear cosas bellas, excepto eventualmente el Quijote, y todo lo contrario, este es un pueblo magnífico, un país increíble, se come, es para mí, la definición de España sería que es la Cuba de Europa, por mentalidad, por esencia, por espíritu, y también por historia. Tenemos más vínculo con España que con cualquier otra nación del mundo, o sea, con algunos países de África, pero bueno, esa mezcla siempre nos remite a la eterna España, a la madre patria. He conocido Galicia, no todos los españoles son gallegos, gallegos son los de Galicia, hay asturianos, hay andaluces, hay vascos, hay extremeños, y ha sido y es, a cada minuto, una experiencia, una experiencia tremenda, creo que lo que, una de las cosas que más me congratulo, es de haber conservado el espíritu de, con el que vine, ese espíritu curioso, que me llevó, y me lleva aún, a sorprenderme cuando veo un nuevo museo, un nuevo evento, una nueva comida, una nueva música, descubro un pueblito, una ciudad perdida que no sabía que existía, y unos amigos me la recomiendan, voy en compañía de ellos, y me doy cuenta de que soy un privilegiado, soy un privilegiado triste, eso es cierto, pero a fin de cuentas soy un privilegiado, porque estoy viviendo de una manera en que me gustaría haber vivido en Cuba, nunca quise salir de Cuba, nunca quise abandonar mi tierra, excepto para visitar otros países, que como digo, la curiosidad me impelía, me empujaba a conocer, he tenido la suerte de conocer esos países, he tenido la suerte de visitar la Escocia de Brighard, he podido visitar la Inglaterra de Jacques Destripador, he podido recorrer Europa en coche, en carro, y siempre he percibido, allí a donde he ido, incluso fuera de España, que la libertad era el denominador común, era el hilo, el patrón, que unía todos esos lugares en los que yo visitaba, cada uno con su idiosincrasia, cada uno con su mentalidad, cada uno con su manera y perspectiva, o filosofía de vida, pero a fin de cuentas un mundo libre, porque seamos honestos, no solamente es libre, Estados Unidos, que repito, muchas veces, bienvenidos a tierra de libertad, yo vivo en tierra de libertad, Europa es tierra de libertad, por mucho que algunos se empeñen en decir lo contrario, o tergiversar la realidad, Europa es tierra de libertad, y por eso me regocijo de haber tomado la decisión hace 30 años, a pesar de los pesares de haber abandonado mi tierra, ¿cuál hubiera sido mi futuro si no lo hubiera hecho?, ¿cuál hubiera sido mi destino?, eso pertenece a lo imponderable, a lo impepinable, como dicen aquí, eso ya no me compete, lo que sí me interesa es saber que mi presente seguirá transcurriendo en libertad, a menos que me muera, obviamente, y ahí seré más libre todavía, porque estaré, no tendré que pagar hipotecas, no tendré que pagar impuestos, seré realmente libre, pero independientemente de eso, que espero que llegue bastante tarde, seguiré siendo libre, seguiré comprobando que esa España, del Pidio Valdés que nos vendieron, o que a veces nos daban en los libros de texto, no tiene nada que ver, que sí, que España fue un imperio, que España colonizó, pero España trajo mucho bien al resto del mundo, y lo sigue haciendo, porque a fin de cuentas el pueblo español es un pueblo creativo, es un pueblo divertido, y en lo absoluto es una nación de personas frías, de personas malas, no, yo salí de casa y creo que regresé a casa, como muchos de nosotros nos pasa, independientemente del color de la piel, miremos nuestros apellidos, y recuerden eso de tu abuela donde está, España ha sido una gran decisión, agradezco mucho a mi familia por haberme, por haber propiciado el que yo llegara a estas tierras, y repito, más allá de esos hay bienes que da la vida, un día estás arriba, un día estás abajo, un día tienes, un día no tienes, un día vuelves a tener, un día te da absolutamente lo mismo, un día te das cuenta de que lo material no es lo imprescindible, sino un poco de tranquilidad, o bastante tranquilidad, y poder decir lo que piensas, y eso es lo que he obtenido aquí, repito, la tristeza siempre me ha acompañado, e intuyo que hasta que las cosas cambien, me seguirá acompañando, porque yo no volveré del todo a Cuba, creo, no lo sé, nunca se puede escupir para arriba, siempre dije que nunca me iría de Cuba, y mire, 30 años fuera, pero hasta donde sé, hasta donde controlo, hasta donde puedo decir, la tristeza me acompañará, hasta el día que vea que mi tierra es libre, que vuelva de manera temporal o definitiva, futurible, eso ya no lo sé, por el momento, me siento muy feliz, muy feliz, de estar en esta tierra, de haber cumplido 30 años, esta semana, de haber llegado, llegué con cara de guajirito, siendo de La Habana, llegué mirándolo todo, llegué preguntándolo todo, llegué dudando de todo, porque claro, te dicen que viajas al capitalismo duro y cruel, pero no, capitalismo no se coma a nadie, si no, la gente iría en manada a Cuba, y eso hasta ahora no lo he visto, más bien todo lo contrario, así que, si alguno decide caer por aquí, de vacaciones o de manera definitiva, que no lo dude, España, España es un gran lugar para vivir. ¡Gracias!